que hay chicos y chicas estamos adivinad que en qué juego estamos bueno yo me callo agradezco mucho a todos aquellos que han podido traducir este juego que bueno que podamos entenderlo un poco más monster hunter ahí dice 3 hay ni el 1 ni el 2 jugamos al 3 al portavoz le damos a estar y bueno vamos a darle al nuevo juego como veis en la interfaz bueno es muy sencillo hay que presionar siempre el círculo vamos a escuchar en doble logic ajuste al volumen ya está bien bueno un poco de volumen de música de fondo así que está bien continuación en continuación propia ni idea instalación efectos normal no se puede mejorar ni empeorar pasarle atrás que es en la equis y bueno el juego sinceramente guardar configuración lo estoy jugando ya que muchos me habéis dicho que lo jueguen y le he dado una mano este juego anteriormente antes de que grabase vídeos o sea hace mucho mejor dicho y jugado por ejemplo bueno vamos a darle el nuevo juego llevo 37 minutos muy poco la verdad obtener beneficio en monster hunter va no convertir no vamos a darle convertir personaje de monstruo vamos a crear un nuevo personaje así de simple vamos a darle su nombre y su característica el nombre que le vamos a dar vamos a llamarle play no 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 le damos a la equis mayúscula no 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 que ya me confundo con los botones vale aquí está y la l no por dios vamos a borrar no aparece la p vale ahora vamos a darle play ahí está y y así de simple se va a llamar vamos a hacer hombre o mujer bueno muy baja la mujer no sé sinceramente no sabré decir que qué sexo voy a hacer vamos a darle a hombre mejor sí y en qué tipo vamos a ponerle yo que sé algo algo así amariconado no un poco más de machote por ejemplo esto no vamos a ver si la verdad es que prefiero este y el color es un poco indiferente a ver aquí los colores no veo que cambia nada pero bueno tipo de peinado a ver vamos a acercar lo rostro acercar un poco tipo de peinado japonés bendito no muy horrible muy corto muy samurái muy emo le falta un pelo de tonto a este hombre no para nada una colita no pero largo es que me estoy quedando va este pelo me gusta a lo elvis melena muy cortito vamos a darle una pinta de samurái a este hombre muy emo yo diría que este es demasiado sencillo vamos a darle un toque original este no está nada mal pero un poco amariconado este me gusta un montón sinceramente pero vamos a darle con el samurái a ver con qué color de pelo negro no un poco más claro amarillento no para nada esto es como azulado este color me parece bien si vamos a darle a ver la cara el tono de piel así o más clarito ni idea vamos a darle un poco de solecete que le dé al solecete a este hombre algo así vale está quedando un poco raro pero bueno ahí va ahí va a estar la ropa el sexo y el tono de piel y la voz vamos a abrirla está muy masculina vamos a darle a la 16 que a mí me falta voz masculina pues le ponemos a él y el tono de piel sí yo creo que está bien un poquito más claro que si no el pobre no se va a ver en la oscuridad y la cara no la hemos elegido en serio este es de malote me gusta el tipo 7 vamos a darle al tipo 7 me gusta con cicatriz y barbita le ponemos algo de barba una cicatriz si le damos originalidad a este pobre hombre o no una cicatriz no que no luego no va a ligar el muchachión vamos a darle a confirmar y ya sería todo si no recuerdo mal deseaba usar este personaje claro que sí para eso lo he creado y sí guardar este personaje vamos a guardarlo aquí vemos que he jugado por ejemplo con esta cuenta y con esta cuenta pero bueno rollos lesbicos vamos a darle uno sin dato guardar aquí voy a preparar hacia la aventura más allá si vosotros me podéis ayudar esto es para instalarlo me parece si vosotros tenéis trucos o me podéis ayudar a guiarme yo estaré encantado de que me ayudéis ahí en los comentarios yo lo leeré y bueno estaré encantado vamos a ver la intro también aquí hay que bonito la verdad es que son maravillosos modelados y en cuanto a gráficos es verdad un poco de review de área del juego es extraordinario están muy bien modelados y es muy 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 grandioso el juego ahí ahí lo dejé este parece que es nuestro personaje que ahí en el camino has encontrado un animalico que me va a dar la cola o sea me va a ayudar a llevarme a un buen sitio vale está lloviendo me gustan me gustan ver gotas vale se ha sobrado me parece bonito cae las gotas vale maldito dragón como ya sabréis este juego va de va de casa vale y ahí estamos nosotros ante la aventura de un animalaco gigante vale volvemos de nuevo maravilloso ya nos veremos dentro de nada espero que dentro de nada o dentro de pronto vale aquí me ha llegado hasta luego muchas gracias por todo me gusta algo rico que lleva para que no me dé el solecico y aquí estamos en la aldea que vamos estar un buen rato en este sitio que grande ¿no? bueno es muy acogedor muy bonito mudo mudo muchos saludos a todos los suscriptores y a todos los que dan like, para tener esas cosas maravillosas, de verdad, muchas gracias por estar ahí, dejando tu like, ayudas mucho, de verdad, aquí estamos nosotros, con una sombrisita muy gay, vale, habrá muchos diálogos que estén en japonés, ya que no está traducido completamente, son las cosas importantes que afecten a la historia, bueno, que afecten a la historia no, a lo que nos interesa, como los objetos y entre otras cosas, la historia me parece que en algunos trozos importantes, si estará en castellano, en la otra parte estará en japonés, a ver, salir del agua, acciones, aquí nos movemos, nos echamos un poquito de agüita, que bonito, nos embungimos, el agua, que bueno, nos levantamos, nos metemos, a ver que puedo hacer más, metemos un poco de comida, maravilloso, estoy en las nubes, a ver, nos metemos, a ver que hace más, en la X no hace nada, así, se echa agua sobre sí mismo, vale, ocultar menú, se lo ocultamos un rato, y salimos, ya está bien, de tonterías, corremos en la L, menos mal que va bien el juego, ya que algunos juegos de la PCP no va bien, por ejemplo, resistencia, resistencia, retribución, o algo así, en my English, it's very so bad, vale, gatito, que no me dices nada, no van con el remote joy, o sea, con el programa que uso para grabar, y bueno, pues, si no se puede grabar, pues no puedo enseñároslo, ir al área de reunión, sí, por supuesto, ah, lo hemos vestido, que bonita, atuendo yo, vamos, a ver, hablamos con este señor, nada interesante nos dice, con estas mujeres, saludos, sí, hi, sí, guau, ya, ok, ya, a ver, por aquí no hay nada, vale, el juego va muy fluido, y si queréis podéis, a ver, depositar objeto, no hay nada, podéis poner el vídeo en HD, y la verdad es que será un cambio extraordinario, y se verá muy bien, y podréis apreciar cómo se ve el juego realmente, no puedo salir, qué pacha, qué pasa, vale, por aquí, salimos, a ver si salimos de la pantalla, o lo que sea, sería ya una estupidez, pero bueno, lo dejaremos por aquí, aquí está la aldea, y en el próximo capítulo veremos más, esperaré vuestros comentarios, espero que me ayuden, y bueno, espero que paséis bien con esta serie, que será de lujo, he acabado la serie de Assassin's Creed, quizás suba este vídeo antes que Assassin's Creed, o sea, pero bueno, ya os he dado un spoiler, ya están los últimos capítulos de Assassin's Creed, que subiré dentro de nada, o después de este vídeo, y bueno, pues por eso que estoy empezando otra, intentaré también acabar las series anteriores, pero bueno, ya os hablaré más en el próximo capítulo, espero que os haya agradado mucho el vídeo, vuestros comentarios, y bueno, ya como os he dicho, ya me repito demasiado, no toméis nada de drogas muchachones, hasta muy pronto, cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias!